No, 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 no Todavía estoy buscando esa paz mental Mi psicóloga me dice no estoy nada mal Mis amigos me conocen, no me quieren ver más Y para encerrarme solo, ya tengo un free pass Todavía estoy buscando esa paz mental Mi psicóloga me dice no estoy nada mal Mis amigos me conocen, no me quieren ver más Y para encerrarme solo, ya tengo un free pass Solo la falopa me empuja A seguir la macum, me estoy pinchando muñecos Creo que necesito ayuda Las pastillas me gustan y ya siento el mareo Creo que hasta Dios me madruga Y ya siento la culpa de agitar el abril Pero todavía estoy buscando esa paz mental Mi psicóloga me dice no estoy nada mal Mis amigos me conocen, no me quieren ver más Y para encerrarme solo, ya tengo un free pass Solo la falopa me empuja A seguir la macum, me estoy pinchando muñecos Creo que necesito ayuda Creo que necesito ayuda Las pastillas me gustan y ya siento el mareo Creo que hasta Dios me madruga Y ya siento la culpa de agitar el abril Pero todavía estoy buscando esa paz mental Mi psicóloga me dice no estoy nada mal Mis amigos me conocen, no me quieren ver más Y para encerrarme solo, ya tengo un free pass Y para encerrarme solo, ya tengo un free pass Y para encerrarme solo, ya tengo un free pass Y ya tengo un free pass Te estoy pinchando muñeco Y ya siento el manejo Agitando el avispero Agitando el avispero